Internacional Venezuela. Fallece Monseñor Lukert, columna de la Fe y de la Democracia. La Archidiócesis Metropolitana de Coro, Venezuela, confirmó el fallecimiento de Monseñor Roberto Lukert, obispo emérito de esta jurisdicción eclesial, después de varios días ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Maracaibo. A lo largo de su hospitalización, que inició el pasado 28 de mayo, Monseñor Lukert, de 83 años, se mantuvo siempre en condición crítica. Al final, según informaron sus familiares en su cuenta de Instagram, su salud se complicó también debido a la diabetes y a la hipertensión que padecía. La Conferencia Episcopal Venezolana destacó su dedicación a la Iglesia y su espíritu generoso, que marcaron una huella imborrable en todos los que le conocieron. Según la Conferencia Episcopal Venezolana, el legado de Monseñor Lukert permanecerá en las causas que defendió con valentía, los pobres, la democracia y la fe. A lo largo de su vida, el fallecido obispo fue una voz de esperanza y claridad que denunció sin temor los atropellos y la corrupción del chavismo, lo que le llevó a enfrentarse muchas veces con altos funcionarios del régimen.